Te vamos a chingar, otra vez que yo estoy bien bellaco Rompimos una libra y la endecamos el saco Cansado pero como quiera te la aplico Te voy a martirar como si tú fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gusta lo que antes como aline chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la campo rico Veja que tú siempre te mojas Todas mis joyas son rojas Baby dame la hoja Le muerdo las nalgas y se remoja Yo y yo te como ese toto Te lo meto por esos tres rotos Acabé de echarme dos percos Y yo te voy a partir como Cotto Tatuar el hendo